Hola, 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 muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida, me da muchísimo gusto estar con ustedes en este viernes maravilloso, viernes de muchísimo tráfico, viernes loco, pero nos da muchísimo gusto y estamos en un día a la vez, bienvenidas, bienvenidos, loquiera que se encuentren, sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos una grata, grata sorpresa, como les anuncié hace ocho días, tenemos a un gran hombre, un gran amigo y la verdad un hombre que ha sido un ejemplo para mucha gente y quisiera yo que hoy aprovecharan al máximo todos los conocimientos que vamos a aprender de él, él va a estar con nosotros buena parte del programa, además tenemos otra invitada, vamos a tener música, vamos a tener aprendizaje, vamos a tener muchísimas, muchísimas cosas. La verdad es que estamos muy contentos con nuestro invitado, que bueno, pues así ni más, ni más, para aprovechar el tiempo quiero presentarle a nuestro amigo Urias Rodríguez Pacheco. ¿Cómo estás mi querido amigo? Hola Oscar, Dios te bendiga bien. Bienvenido, bienvenido, de verdad, nos da muchísimo gusto platicar con él, bienvenido seas. Gracias, gracias por la invitación. Déjame platicar un poquito acerca de Urias, porque, híjole, tiene un currículum, cuando ahora que estuve haciendo sus datos, la verdad es enorme las cosas que él ha hecho, la verdad él tiene un ministerio de música, desde los 13 años ha estado por toda la república, es egresado de la UNAM, estudió griego, estudió hebreo, además tiene 25 años compartiendo estos conocimientos a todo mundo, y actualmente es pastor de una iglesia hermosa que se llama la iglesia Misión de los 70, que está aquí en la Ciudad de México, y además, él es maestro de griego, es maestro de hebreo, ¿correcto? Así es. Entonces, si tú quieres aprender hebreo, si tú quieres aprender griego, mira, ya tienes un excelente maestro aquí con Urias Rodríguez. Entonces, bueno, ya después de presentarte, mi querido amigo, y saber todas las cosas, cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Cuéntanos. Bueno, pues desde que surgió la invitación, desde que me comentaste esta bella oportunidad de estar en tu programa, Oscar, pensé que sería buena idea hablarle a toda la gente acerca de vivir una vida, pues, de gratitud, una vida tratando de sacar de nuestro ser, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, las cosas que no hacen bien, que hacen daño, los rencores, lo que son los sentimientos, emociones negativas, y vivir una vida de agradecimiento, de alabanza a Dios, yo creo que es lo indicado, ¿no? Lo mejor. Y es algo que me gustaría platicar contigo y con todas las personas que nos ven. Entonces, lo que vamos a tratar hoy es tener una vida de agradecimiento, ¿correcto? Ajá, así es. Correcto, ok. Tener una vida de agradecimiento. Ok. Venga, ahora sí vamos a empezar. Bueno, Oscar, fíjate que desde muy joven, no tiene mucho de eso, por supuesto, pero desde muy joven yo aprendí que una de las más grandes virtudes en el ser humano es la gratitud. Una persona que no tiene gratitud puede incluso engendrar traición, pero cuando esa virtud está en el corazón del ser humano, se vive una vida feliz, se vive una vida plena, satisfecha, no de conformismo, pero sí de contentamiento con lo que recibimos de la mano de Dios, con lo que recibimos en la vida. Entonces, es importante aprender a siempre tener gratitud, a ser seres humanos agradecidos de todas las cosas que nos pasan, incluso las que aparentemente son malas, ¿no? Pero que a final de cuentas es la envoltura de las bendiciones que Dios tiene. Ajá. No sé qué opines, ¿no? Sí, porque mira, muchas veces, no sé si nos pasa, que de repente empezamos nosotros a no agradecer las cosas que no quisiéramos tener. Que no sucedieran, ¿sabes? Que no sucedieran o que no han llegado a nuestras manos. Y se nos olvida que todo hay que agradecer, lo bueno y lo malo, yo así lo veo, no sé tú qué. Sí, yo pienso de la misma forma que tú. Has de recordar a una excelente persona también que seguramente conociste, el señor Rubén Pacheco, que también sirvió a Dios muchos años de su vida como pastor, como maestro de la Biblia. Y con él tuve la oportunidad de aprender, de caminar en aprendizaje muchos años. Y él decía lo siguiente, la mayor parte de los seres humanos solamente restamos las cosas, es decir, lo que no tenemos. No tengo esto, me falta aquello, quisiera el coche del vecino, quisiera... Ajá, y solamente restar. Y él decía públicamente y en privado, él decía, lo importante en esta vida es aprender a sumar las bendiciones, lo que tenemos. Y tal vez lo negativo, pues aprender de ello y también agradecer a Dios. Uy, qué interesante, oye, esto está interesantísimo. Fíjate lo que son las cosas, a ver, otra vez, nos la pasamos restando. Restando, sí. No tengo esto, no tengo lo otro, no lo aquello, no lo otro, y lo que debemos de hacer es... Sumar. Sumar. Uy, qué buena onda, nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero me encantó, vientos, vientos, vientos. Quisiera tomar una parte de este libro, que es la Biblia, para abrir un concepto que en lo personal a mí me encanta, que es el regalo que Dios nos dio con el solo hecho de habernos creado. O sea, el solo hecho de vivir, de caminar en este mundo, ya es un regalo de Dios. Y dice el principio de la Biblia que Él creó los cielos y la tierra. Nosotros llamamos a esta creación, la llamamos universo, el universo. Y yo aprendí que la etimología de la palabra es precisamente eso, un verso, una canción. O sea, Dios creó en todo el cosmos una melodía, una canción que hasta hoy es una muestra de gratitud para Él continuamente. Si nosotros aprendemos a ver esa creación como un galo, si aprendemos a ver los milagros de la vida, los milagros de la mano de Dios, aún en las cosas más simples, más sencillas, yo creo que nuestra vida se enriquece de una forma extraordinaria. No sé qué piensas, Oscar. No, sí, definitivamente. Entonces, universo es un verso, una canción. Y él, el creador, y por cierto, nada más déjenme hacer un paréntesis antes de terminar. Yo todos los programas hemos estado recomendando libros. Obviamente va a llegar un día en que vamos a estar recomendando este maravilloso libro, que es el libro de libros y el mejor libro y el libro más vendido en el planeta, que es precisamente la Biblia. Pero bueno, voy a regresar a lo que andábamos. Entonces, la alabanza es parte del agradecimiento, ¿correcto? Por supuesto, una vida de alabanza no solamente es cantar cada ocho días con algún grupo en alguna iglesia, sino tener una vida constante de alabanza es vivir agradecido. Lo que yo te comentaba hace un momento de la creación, pienso que no es casualidad que Dios haya empleado siete días para crear lo que hoy nuestros ojos pueden ver, porque esos siete días equivalen a cada nota musical. O sea, dentro de una escala natural musical, existen siete notas que podrían equivaler perfectamente a los siete días de la semana que fueron los empleados en la creación. Por lo tanto, si aprendiéramos a escuchar dentro de cada día que vivimos la melodía de la creación, el tono, la tonalidad de la creación, eso sería maravilloso. No sé, también la gente que nos está viendo, seguramente han pasado momentos en los que se sienten solos, en los que se sienten deprimidos, en los que a lo mejor no encuentran razones o motivos para seguir viviendo. Yo creo que el solo hecho de que tengas hoy la respiración, el aliento de vida, es motivo para levantar los ojos al cielo y dar gracias a Dios por lo que tienes. Y vamos a disfrutar de esta canción. Wow. Y mira lo que son las cosas. Yo estaba ahorita escuchándote. ¿Cuántos días malos los podemos mejorar escuchando la melodía de Dios? Wow. Wow. Y me contra. Wow. Está tremendo. Así es. Mira, yo creo que si nosotros, dice el versículo 3 de la parte de este libro maravilloso que estamos leyendo, que Dios separó la luz de las tinieblas, dice la primera expresión bíblica, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz, tú sabes que la ciencia nos ha enseñado que la creación o el universo se origina de un concepto llamado Big Bang, donde una gran explosión de una colisión de partículas dan origen a lo que hoy vemos. Y yo no estoy tan en desacuerdo con eso, porque si el universo se origina a partir de la luz, a partir de ese estallido de luz gigantesco y cósmico, pero yo considero que la ciencia necesita ver que la Biblia coincide con su opinión. Es decir, si hubo una emanación de luz, si hubo un evento de esa magnitud, pero ordenado por Dios. Y cuando Él empezó a poner orden en todo lo creado, Él dijo que se separe la luz de las tinieblas. En un concepto bíblico, la luz representa lo bueno y las tinieblas representan lo malo. Y lo que Dios hace es siempre separar lo bueno de lo malo. Y nosotros a veces ponemos más atención en lo malo. O sea, nosotros nos vamos quedando con las cosas negativas. Entonces, nuestros ojos están viendo la mayor parte de las veces las cosas que no nos hacen bien. Entonces, yo creo que si aprendemos a separar la luz, lo bueno de las cosas malas, será excelente. Perfecto, o sea, no sé, espero que estén aprendiendo tanto como yo. La realidad me queda sorprendido de, y digo sorprendido porque me da sorpresa de escuchar todo esto y todo lo que podemos aprender de este hombre. Y efectivamente, las cosas malas, vamos para afuera. Yo pienso que es lo mejor. ¿Sí? Así es. ¿Las cosas buenas? Tendríamos que ser imanes. Ok. Magnetos que jaláramos las cosas buenas. No es un concepto metafísico, es un concepto bíblico, porque dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Me seguirán. Entonces, para donde tú camines, Oscar, el deseo de Dios es que las cosas buenas te persigan. Mmm, díselo a ellos. Bueno, yo creo que todos los que nos están escuchando y viendo, en ocasiones que nos llegamos a levantar de nuestras camas y parece que son días malos y es cuando oprimes el interruptor de la luz y cuando se funda el foco y todo esto, en esos días es cuando nosotros tenemos que estar conscientes de que el deseo de Dios es que las cosas buenas vengan hacia nosotros, pero para que las bendiciones de Dios vengan hacia nosotros, nosotros tenemos que poner la vista en las cosas buenas. Separar la luz de las tinieblas. Oiga, qué interesante. La realidad es que esto va a ser muy interesante todo el programa. Espero que se queden. Vamos un pequeño cortecito, chiquitito, chiquitito. Y regresamos con algo muy importante. Tenemos aquí otra invitada maravillosa que nos vamos a escuchar su voz. Vamos a cantar un ratito. Vamos a tener buena música. Esperamos que continúen con nosotros. Regresamos en un minutito. Gracias. Bye.